Es una de las áreas de extensión de la universidad. Extensión es lo que se hace, además de la parte académica de pregrado y posgrado, por los estudiantes. En este caso, el Centro de Educación Continua se encarga de la capacitación, que no significa para ellos pregrado ni de posgrado. Nosotros ayudamos a que los estudiantes logren esos sueños que se han imaginado siempre a través de otros programas que no son formales, pero que les ayude a ellos a llenar vacíos que les quedan de sus estudios regulares. Además, a las personas que no han hecho ningún estudio, les ayudan a prepararse en áreas, en competencias, para las cuales seguramente trabajan. Programas cortos y programas largos, tiene programas abiertos al público y programas que son cerrados para las empresas. Allí estos estudiantes pueden elegir el área que quieren reforzar y por ese medio prepararse mejor para su desarrollo laboral, profesional y para todo lo que tiene que ver con su desempeño en la sociedad en general. Son los egresados de la universidad, los estudiantes durante su preparación misma, los empresarios, es el público en general y sobre todo tenemos unos cursos muy importantes para los empleados de la universidad, para los docentes, para que ellos allí complementen mucha parte de su preparación y las necesidades que tienen diariamente en sus puestos de trabajo y además para prepararse para la vida.